Un poco oficial ya. Sí, pásame. Nino. Nino. Estamos con los presupuestos. Y me estáis llamando. Estás ahí apretando, ¿no? Sí. ¿No? ¿Ahora? Ahora cuenta cómo te pasó por ser el metro. ¿Cómo me digo? Por culpa de mi padre, que me animó a los 10 años. Y casi, un poquito antes de cumplir los 11, empecé a arbitrar. A niños de mi edad, prácticamente, un poquito más pequeños. ¿Para el árbitro? Mi padre fue árbitro, sí. Estuve entrenando con un equipo ahí a la isla, pero bueno, se vio que él se dio cuenta que no... Posteriormente, categorías nacionales, tercera división. Muchos años. ¿Has sido elegido el mejor árbitro? Sí, 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 sí. Sí, la verdad que es un orgullo. Sobre todo teniendo en cuenta la plantilla. Y, por desgracia, en España, la fama que tenemos no es muy buena, porque nos ven a nivel internacional, por parte de los árbitros españoles, es importante. Y dentro de esa plantilla tan importante que hay, haber conseguido ser el primero, es una satisfacción tremenda. ¡Gracias! ¡Gracias!